Buenas tardes, me llamo Juan Carlos Ramírez Ramírez, vengo del Estado de México. Hoy agradecido por el curso, cosas nuevas que he aprendido y vamos a aplicarlas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Hernández, vengo de Ciudad Valle San Luis Potosí. Y la verdad sí me llevo grata, grata, este... Bueno, me he aprendido mucho y la verdad le agradezco mucho, ingeniero, por sus clases que me ha proporcionado. Jesús Arce, Jamaica, de Guanajuato, está muy bien el curso, se lo recomiendo, se aprende mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel, vengo de aquí de la Ciudad de México. Yo la verdad estoy muy agradecido con este curso, venía con muchas dudas. Y pues aquí en este curso de nacionalización yo he aprendido mucho para poner en práctica y a darle duro. ¿Es que vienes de una iglesia? Sí, soy de una iglesia. Bueno, yo me llamo José Guadalupe Arce, vengo de Guanajuato. Y pues la verdad me llevo muchas cosas para poner a prueba. Mi nombre es Andy Castro, vengo de Jalisco. Y les recomiendo mucho el curso profesional de nacionalización con el ingeniero René, de los mejores. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Saluda, Quincy.